Bienvenidos a Desde las Cámaras, estamos hoy aquí en la Cámara de Diputados donde vamos a entrevistar al coordinador de los diputados de Morena, el diputado Nacho Mier, quien nos va a platicar sobre la agenda legislativa de este grupo parlamentario para este periodo ordinario de sesiones. Estamos aquí transmitiendo desde la Cámara de Diputados con el coordinador de la fracción de Morena, quien nos va a platicar sobre la agenda legislativa de su grupo parlamentario. Nacho Mier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, con el gusto de verte. Pues bienvenido aquí. Acá todavía se oyen tus pasos. Todavía se oyen mis pasos. Voy a regresar. Ah, eso esperamos. Voy a regresar, esperemos. Sí, siempre la experiencia es muy importante. Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad. Y a mí me encanta el proceso legislativo, el quehacer político. Es lo mío. Además de la televisión. Bueno, ya me va a dar clases, ¿eh? Lo primero. Diputado, pues una legislatura complicada. Es la legislatura que ya vemos muchas rutas a la elección del 2024. Tienes mayoría simple en la Cámara, pero bueno, tú eres un diputado reelecto, que ya fuiste coordinador de tu fracción parlamentaria. Tienes hoy por hoy 201 diputados, de los cuales tienes un porcentaje muy alto de diputados ya reelectos, con los que ya trabajaste en la legislatura pasada, que ya arrastran un trabajo legislativo y una experiencia legislativa. O sea, platícanos cuáles son los temas relevantes para esta legislatura, para este primer periodo ordinario de sesiones. Primero, es un trabajo, digo, además interesante y que es un reto, es un honor, es una gran responsabilidad. Primero, mantener la cohesión de la coalición, mantener la unidad al interior de este grupo numerosísimo de hombres y mujeres que es morena. Tenemos gente con mucha experiencia, que han sido varias veces diputados federales, diputadas federales. Tenemos 90 que se reeligieron. Por primera vez los mexicanos le dieron el derecho a los diputados, a las diputadas, a la reelección. Entonces, mantener la cohesión del grupo es el primer reto, ¿no? Y conjugar la experiencia de unos con la primera ocasión que son. Tú que ya fuiste legislador, sabes lo que eso representa. Y luego, la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo también implica poder armonizar las prácticas entre un grupo parlamentario y otro, ¿no? En algunas cosas somos con pensamientos totalmente contrarios, pero lo que estamos privilegiando es la agenda legislativa, lo que es común. Y en el centro de nuestra atención está mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y lograr la transformación de la vida pública en México, ¿no? Que es el espíritu, la esencia del movimiento de regeneración nacional y de su instrumento electoral, que es Morena. Y entonces estamos ya, primero, este es el primer gran reto. Y luego tenemos las reformas constitucionales. En el corto plazo, hoy mismo, se está definiendo la ruta para el paquete económico. Que tú bien sabes, los mexicanos lo saben. Vamos a tener que aprobar antes del 20 de octubre la ley de ingresos y para estar en posibilidades de enviarle al Senado y a partir del 1 de noviembre, 2 de noviembre, que la tengamos la minuta de regreso por parte del Senado, empezar a discutir el presupuesto de ingresos. Y nosotros calculamos antes del 14 de noviembre que los mexicanos, los mercados, todos tengan certeza sobre el presupuesto de la federación que andará por 7 billones, 150 mil millones de pesos. Es un presupuesto histórico. En mi época, la última legislatura eran cuatro. Pero bueno, no hay dinero que alcance y sobre todo con esta crisis económica que nos enfrentamos derivado de una crisis de salud que es la pandemia. Se tiene que hacer más con menos y se tiene que distribuir este presupuesto de forma justa y apoyar a los más desfavorecidos, los más necesitados, los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además, programas para reactivar la economía que empieza a verse ya una curva hacia arriba, se empieza a reactivar, pero todavía falta. Muchos negocios tuvieron que cerrar, muchos desempleos. ¿Cuál va a ser la estrategia de Morena para poder resarcir este daño causado por esta economía? Bueno, primero tú lo acabas de decir, lo dices bien. El presupuesto es un elemento redistributivo de la riqueza. La riqueza reactiva las economías locales, muchas pequeñas comunidades solamente tienen como ingreso, como flujo, los recursos del presupuesto federal a través de los programas sociales. En México, siete de cada diez familias fueron a tocar su puerta y reciben un programa para los adultos mayores, un programa para los estudiantes de secundarias y preparatorias, un programa de apoyo de becas para las personas que tienen alguna discapacidad, menores de 25 años. Entonces, ese recurso... Para mujeres también desprotegidas. Hay el programa de Sembrando Vida, el programa de Construyendo el Futuro para Jóvenes. Entonces, hay una muy buena derrama económica, más de 500 mil millones de pesos que llegan a todas las comunidades de manera directa. Y eso le beneficia al que tiene la pequeña tiendita, le ayuda al de la carnicería. La economía reactiva, pues, la economía le da flujo de efectivo, el comercio se reactiva. Entonces, el presupuesto es un elemento en la microeconomía, en la economía local, doméstica, que beneficia para que la familia pueda llevar lo necesario a su mesa. Entonces, y reactiva la economía. Y por otro lado, está también dentro de los criterios no subir impuestos. No va a haber incremento de los impuestos nuevamente. Por cuarto año consecutivo se está cumpliendo el compromiso de Morena, del presidente de la República, de no crear nuevos impuestos ni de incrementar los existentes. Y con esos recursos, contrario a lo que pensaba, ¿no? Tú recordarás, hace tres años decían que no había posibilidades, que se iba endeudada el país, que los indicadores macroeconómicos se iban a violentar, que iba a incrementarse la inflación, que se iba a incrementar el valor del dólar frente al peso. Y no sucedió. Que ha estado súper estable. Lleva 52 semanas, tiene pequeñas... Ha estado... pero regresa. Pero regresa, entonces tiene pequeña turbulencia por lo que está sucediendo a nivel internacional, pero el incremento en los precios del petróleo le dio una... generó una burbuja ligera para el crecimiento del peso, del dólar frente al peso. Pero todos los indicadores, la inflación está... la economía está creciendo. Hay un grave problema que tiene ahora, que no hay materias primas. Entonces, ahora lo que están padeciendo, toda la electrónica es que no hay microprocesadores, no hay silicón, por ejemplo. Entonces, eso y ahora... Pero y es a nivel mundial. A nivel mundial, los contenedores, hay escasez de contenedores. Hay escasez de contenedores. Porque se reactivó la economía y la de México en el continente es la que un repunte mayor tuvo. Había pronosticado las certificadoras internacionales y el propio Banco de México íbamos a tener un crecimiento del 4.2%, del 3.5% al 4.2%. Andamos por arriba del 6%. La economía de México es la que ha tenido un mayor crecimiento. También las remesas han ocasionado una derrama económica. La disciplina del gobierno no se ha contratado un solo peso de deuda, se estabilizó la deuda que es altísima en nuestro país. La deuda externa como proporción del Producto Interno Bruto en México es del 50%. Es decir, de todo lo que tenemos, ya 50 centavos de cada peso no es nuestro por la deuda que se heredó. Sin embargo, está estable la deuda que tiene el gobierno, el gobierno de la República y en general el país. Entonces, está estabilizada la deuda. Entonces, hay buenos indicadores. El gobierno es muy disciplinado, es un gobierno austero. No es despilfarro, solamente aquí en la Cámara nosotros ahorramos el 30% del presupuesto, lo descontamos. Entonces, se acabaron los teléfonos. Se bajaron sueldos y dádivas, porque bueno, siempre he sido legisladora y siempre... Sí, ya no hay gastos médicos mayores para los diputados. Tenemos que ir al Issste y si queremos ir a un privado, pues de nuestra dieta pagarla. Ya no hay celulares, no hay choferes, no hay coches, no hay gastos extraordinarios para los diputados, no hay viajes internacionales. Se acabó el turismo. El famoso turismo legislativo y los excesos que se vivían, y no solamente en la Cámara, sino en las dependencias de gobierno. Nacho, un tema muy relevante son los grandes proyectos de infraestructura. Sabemos que la infraestructura, la construcción, es lo que hace una genera derrama económica en todas las cadenas productivas del país. Y bueno, este gobierno tiene el proyecto del Tren Maya. El transísmico. El corredor transísmico, que desde la época del porfiriato es una planeación que se hizo como proyecto y hoy ya se empieza a manifestar, a hacer una realidad este proyecto. Tenemos también la refinería y el aeropuerto. Platícanos de qué, para que la gente que nos está viendo hoy por hoy, entiendan qué tipo de derrama van a generar estas obras. Bueno, la refinería Dos Bocas, el transísmico, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Tulum. En el oeste se va a construir una granja para la generación de luz fotovoltaica, porque luego dicen que estamos en contra de las energías limpias. Se va a construir el parque más grande de América, aprovechando la radiación de Sonora, va a ser de la Comisión Federal de Electricidad. En toda esa región del país, por cierto, abro un paréntesis, no hubo una sola inversión en generación de energía, todo se canalizó al este. ¿Por qué? Porque no hacen obras complementarias, no hacen redes de transmisión y redes de distribución, eso lo dejan a la CFE. Y en el caso de Sonora, junto con la generación, se va a ampliar la red de transmisión para abastecer toda esa parte del país que tiene déficit. Los estados de Sinaloa, de Sonora y Baja California tienen déficit en electricidad, tiene que llegar desde el sur del país. Entonces, ahí se va, con planeación se va a resolver. Es un proyecto muy importante para el oeste y en el este, el proyecto para agua digna, agua limpia y digna para la región de La Laguna. Es una inversión también de 20 mil millones de pesos que están considerados en el presupuesto para que los dos estados, tanto Durango, en el sur de Durango y el norte de Coahuila, en Torreón, Gómez Palacio, Tlahualilo, Lerdo, se reactive y eso va a ser una derrama directa económica que va a generar empleo directo y empleo indirecto y además le va a garantizar el agua a la región de La Laguna. Y los proyectos de la refinería del Transísmico y el Maya tienen asegurados los recursos, ahí están saturados los vuelos a Tabasco. No hay vuelos a Tabasco de toda la derrama económica que está llegando. No hay desempleo ahora en Villahermosa y lo mismo sucede en Quintana Roo, no solamente es la actividad ya turística, sino la generación del empleo y eso está provocando que los estados vecinos se vayan a emplear desde el sur de Oaxaca. Y los estados más pobres, ¿no? Que son Oaxaca, Chiapas, los toca el corredor que sale desde Coatzacoalcozalismo. La región más rica de México, desgraciadamente y contradictoriamente, era la más pobre, es la más pobre. Así es. La que tiene condiciones más adversas es donde vive con mejores condiciones de la población y en el sur es donde tenemos más problemas. Y por eso es que para abatir la desigualdad una política central fue a los estados del sureste. Importantísimo abatir estas asimetrías que siempre se han vivido en la República Mexicana. Nacho, vamos a un corte comercial y no se vayan porque a nuestro regreso seguiremos aquí con la conversación con Nacho Mier y vamos a preguntarle sobre la reforma eléctrica. En Morena estamos a favor de la economía abierta, estamos a favor de la economía global. Pero nosotros pensamos que México debe de ir a comprar al extranjero, no vender nuestro patrimonio. Ya estamos de regreso del corte, gracias por permanecer con nosotros. Y continuamos aquí con el coordinador de los diputados de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier. Ignacio, pues seguimos aquí. Y ahora la pregunta polémica que, bueno, se ha polarizado en la opinión pública con esta próxima reforma eléctrica. Que más bien es una contrarreforma, porque ya se reformó, el tema energético es la reforma eléctrica. ¿Te va a tocar, bueno, conciliar a tus diputados, negociar con la oposición para que se logre votar a favor? Platícanos la gente que nos está viendo, los generales, ¿cuáles beneficios traería en caso de que se apruebe esta reforma? Bueno, ese es un tema que se han escrito cientos de páginas en los periódicos y en los impresos. Y muy buena cantidad de horas en los espacios noticiosos electrónicos, radio, televisión, redes sociales. El mercado eléctrico, para que sepan los mexicanos, solo por facturación cuesta 800 mil millones de pesos al año. Casi un billón de pesos cuesta el mercado eléctrico nacional. Y para que tengamos una idea, el mercado eléctrico en México es lo que tienen actualmente en la iniciativa privada, es el equivalente al 50% del total de la energía de España. Es el 100%, es como si tuvieran el 100% del consumo de energía en Argentina. Y prácticamente toda la energía de los otros países sudamericanos juntos. Chile, Bolivia, Ecuador. Es un mercado enorme. Todo lo que hemos visto en 90 años nuestros abuelos, de 1938 para acá, las torres de alta tensión, los postes de transmisión y de distribución de energía eléctrica que hacen que uno en su casa pueda aprender los focos. Fue una inversión de todos los mexicanos, era patrimonio. Pero no solamente eso, era un asunto de seguridad nacional y de soberanía. Imagínate que si tú le entregas todo el recurso energético a particulares, un día dijeran ellos, pues ahora no les damos, bajamos el switch y no hay energía. Pones en riesgo la seguridad del país y la soberanía del país. Por eso es importante que debe, como en todos los países, la industria eléctrica en Francia, el 80% es del Estado. La empresa eléctrica más grande de Italia es del gobierno también. Y acá nos vinieron a vender a los mexicanos que deberíamos entregar el petróleo todo y privatizar todo. Y dejarlo en manos extranjeras es entregar nuestro país, es perder identidad. Pero además nos dijeron que iba a ser barata. Y no es barata. Checamos los recibos de 2013 a la fecha, tuvieron un incremento brutal. ¿Por qué? Porque es culpa de las empresas extranjeras. No, no fue culpa de ellos. Ellos hacen negocio, vienen a ganar dinero. No son hermanitas de la caridad, vienen a hacer negocios. Y para que sea negocio, la tarifa tiene que ser alta. Y eso lo provocó Fox, hay que decirlo. Para que haya extranjeros que consideramos que abusan de México, primero hay que revisar a los malos mexicanos. Y hubo malos mexicanos que por hacer negocio, porque les dieran ahí unas acciones, permitieron eso. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy, por ejemplo, en el despacho, para que la gente se va, porque es muy complicado este tema. Sí, es muy técnico. Sí, es muy técnico. Pero bueno, la electricidad no se almacena, no hay fábricas todavía. El litio va a ser una buena alternativa, pero eso lo hablamos. Toda la electricidad que se genera, se puede generar por sol, por aire, por agua, por gas y nuclear. O carbón, que casi no hay, el 8% es carbón. Ni se echan a andar las plantas, salvo cuando son climas muy extremos o mucho frío, mucho calor, en el norte del país, Coahuila, Tamaulipas. Si no, se está generando la electricidad de estas cinco fuentes. La primera es la fotovoltaica, el sol no cuesta, dicen que el costo es cero, lo cual es falso, porque tiene costos indirectos de la inversión, el pago de la renta, el mantenimiento de los paneles solares, eso tiene un costo, pero dijeron que no, que eso no te vea de contabilizarse, entonces dicen que cuesta tres centavos. La eólica es lo mismo, el aire no lo da la naturaleza, pero los ventiladores se tienen que darle mantenimiento, pagar la renta a los campesinos donde están instaladas. Pero también dijeron que eso no valía que el costo era de cinco centavos. Y luego viene la que se genera por agua, las hidroeléctricas y las terboeléctricas con gas. Esas, dijeron, no, esas entran después. Primero, por las mañanas, cuando te levantas, empiezan a trabajar las plantas generadoras de luz solar. Luego siguen las de viento y así va subiendo. Todas estas son de particulares, de empresas extranjeras. Y dicen que lo venden en treinta centavos, el kilowatt hora. La última que entra por las noches, entre seis y diez de la noche, es cuando más energía se consume en México. Se consumen más o menos cincuenta y seis mil megawatts diarios. Los últimos, y a esa ya cuesta ochenta centavos. Pues está bien, pero la primera nos costó treinta, no. Cuando viene la factura en la noche, los que entraron, que supuestamente eran más baratas, de empresas extranjeras, las terminan facturando en ochenta centavos. Como si hubieran entrado, entonces no es la más barata. Nos han engañado diciendo que es la factura igual que la que se factura a las diez de la noche. Aunque ellos estén diciendo que la venden en treinta centavos. Que yo les he dicho, no a los que son sus gerentes, porque el problema no son ellos, no a los dueños. Que vengan y que hablen con nosotros. Aquí está la Cámara abierta. Que nos vengan a decir... Se va a hacer un parlamento abierto, no se va a aprobar al PAP. Bueno, primero se tiene que aprobar lo más relevante, que es el paquete económico, y tienen como fecha fatal. Tenemos cuarenta y cinco días. ¿Y por qué decidimos, para que lo sepan los mexicanos, que se hiciera un ejercicio para que los mexicanos sepan? Y si no tenemos la razón de lo que estamos diciendo, que lo vengan a decir... Con bases técnicas y jurídicas. Con bases técnicas y económicas. Y económicas. Eso es. Nosotros queremos energía limpia, sí. Una transición energética. ¿Por qué la Comisión Federal de Electricidad, que es una de las cuatro empresas más grandes del mundo, no le permitieron nunca desarrollar tecnología? Cuando las primeras plantas, incluso la planta nuclear, que es una de las más importantes de América, la nuestra, segura. Decían en 1970, y cacho que se hizo, que iba a ser de alto riesgo, no lo es. En Francia, por ejemplo, el 90% es nuclear. En Japón, casi el 100% son nucleares. Y China ni se diga. El gran despegue de los 70s para acá de China es con energía nuclear. Pero bueno, nosotros tenemos una, segura. No la dejan trabajar, porque hay que darle paso a los otros. Y es una de las más limpias en la energía nuclear. Y está controlada. Y lo pudieron hacer los técnicos mexicanos. México no puede producir un auto eléctrico. Hay 38 millones de vehículos en México. La mayoría se alimentan de restos fósiles, de combustible fósil. Hay eléctricos. Pero ¿por qué tiene que ser solo? Que son muy costosos, porque bueno... Son muy costosos, porque son de Tesla, porque es un negocio. Se tienen que importar y porque son de Tesla. Sí, me decía unas personas de África, de Marruecos, decían, ahorramos 20 años para tener nuestro coche. Ahora nos dicen que no, que tenemos que comprar un eléctrico. Pero entonces tendríamos que ahorrar otros 50 años. En conclusión, estamos condenados a andar en el microbús. Y eso parecería que quisieran en México. Debemos de generar nuestra propia tecnología. No tener miedo. En Morena estamos a favor de la economía abierta. Estamos a favor de la economía global. Pero nosotros pensamos que México debe de ir a comprar al extranjero. No vender nuestro patrimonio. ¿Por qué los franceses vienen y nos compran? ¿Por qué vienen los españoles y nos compran? Es más barato para ellos comprarnos. ¿Y por qué no mejor vamos nosotros y les compramos? ¿Por qué de una empresa pública a una persona, Teléfono se convirtió en el hombre más rico del mundo? Fue y compró una empresa que era de los mexicanos. ¿Por qué nosotros no nos damos la oportunidad, los mexicanos todos, de defender nuestro patrimonio y de pensar cómo piensan los españoles, cómo piensan los italianos? Que nuestra empresa vaya y les compre. A mí me lo dijo un embajador francés, ya no está. Me dijo, Nacho, yo no entiendo a los mexicanos. Ellos, los mexicanos, quieren estar a la moda, pero piensan ustedes que estar a la moda es vender. ¿Por qué no piensan que también estar a la moda es comprar? ¿Por qué no compran ustedes? Tienen creatividad, tienen buenos ingenieros, tienen todo, pero piensan que estar a la moda ya no sirve la CFE, hay que entregarla. Y Citelum, que es del gobierno francés, buena parte de sus acciones, está invirtiendo en México. Entonces, nosotros pensamos que tenemos 45 días, Adriana. Vamos a discutirlo abiertamente, que vengan los inversores, que nos digan. Ya hicieron negocio, lo permitieron los malos mexicanos, que permitieron eso. Pero 46 millones de familias mexicanas reciben la luz y ahí no le quieren vender a ellos. Esos ellos se van a los grandes... Claro, donde ven el negocio. El negocio, 77 mil grandes consumidores. Menudeo no es negocio, es mayoreo. Mayoreo, entonces al mayoreo tienen 77 mil, que representa 12, 18% del consumo nacional y es donde está la lana. Entonces, yo espero tener los argumentos, tener la persuasión, el respeto, la prudencia, la habilidad para poder convencer primero a los mexicanos que es necesario y luego a 55 diputados que se sumen con nosotros. Y muy importante, Nacho, tu participación en este tipo de programas y bueno, en un parlamento abierto donde se puede explicar a la opinión pública, a los ciudadanos y a los legisladores el ABC de esta reforma eléctrica, que es una reforma compleja, técnica, pero que se tiene que entender que es para beneficio de la ciudadanía. Nacho, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó todo el programa para que nos expliques este tema tan relevante. Lo voy a seguir. Esperamos tenerte pronto. Te regreso aquí. Te tomo la palabra. Y también a ti que vengas. Por supuesto, ya en tres años como legislador. Acá que esté con nosotros, ¿no? Hay que empezar a hacer campaña. Por supuesto que sí. Ahorita, como no he iniciado el proceso, ya puede empezar a hacer pre-campaña. Ya después quedará que no se va a poder. Exacto, no tengo sanción. Gracias por estar con nosotros, Nacho. Muchísimas gracias. Buenas. No se pierdan, próximo jueves, 11.30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.